El tillense denunció que perdió su casa por firmar un pagaré en blanco. Las estafas a través de este modus operandi continúan a pesar de los esfuerzos de las autoridades por evitar que la ciudadanía caiga en estos engaños. Muchas veces no sabemos qué hacer. Acérquese al Poder Judicial. Recuerde usted que ahí pueden ayudarle y orientarle acerca de estos bienes que son de su familia, por supuesto suyos, para que no los pierda. En 2018, Brenda Arredondo firma un pagaré en blanco a una casa de préstamos de Saltillo. A tres años de haber concluido su relación con los prestamistas, la mujer fue despojada de su propiedad, ubicada en la colonia Valle de las Flores, Infonavit. De acuerdo con la afectada, la firma del documento servía como garantía para que ella trabajara como cobradora de préstamos a domicilio, pues garantizaba a sus contratantes que el dinero recaudado sería entregado en su totalidad. Sin embargo, después de decidir renunciar, sus empleadores se negaron a devolver el pagaré. Yo trabajaba con préstamos por semana. Estas personas les abrí las puertas de mi casa, me dieron el trabajo. Entonces me hicieron firmar un pagaré en blanco porque yo iba a estar recogiendo dinero en efectivo en mi domicilio. Yo les entregué el trabajo porque yo no tenía seguro social ni prestaciones. Entonces yo decidí entregarles el trabajo y estas personas se molestaron bastante. Había un adeudo de 820 pesos, o sea, 800 pesos. Que no eran de ustedes. Que no eran míos, eran de un cliente. Entonces se molestaron mucho porque querían que yo siguiera cobrando. Fue durante la segunda semana del mes de junio que elementos de la policía estatal se presentaron en su domicilio para ejecutar una orden de desalojo presuntamente autorizada por el juzgado. Que se haga justicia porque el pagaré, pues ellos me lo hicieron firmar en blanco y la verdad no se les debía ni un 5. Entonces el pagaré, pues hicieron, abusaron del pagaré que estaba en blanco y pues le pusieron la cantidad de 300 mil pesos y pues no es justo, no se me hace justo lo que están haciendo. Entonces me dicen que, pues que la casa ya está, bueno, una licenciada me dijo que ya estaba perdida la casa que porque ellos ya habían hecho el pago ante Infonavit. Pero Infonavit yo ahorita fui y me dice que a ellos no se les ha hecho ningún pago. La afectada explicó que en un inicio se abrió un proceso legal para poder recuperar el documento que ya había sido alterado, reportando un adeudo superior a los 350 mil pesos, por lo que exigió a las autoridades correspondientes se haga justicia. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Teresa Quirós.